Hoy voy a recomendar estas boquillas, se preparan las boquillas tíos, hijo, nuevecitos, ¿qué dice? Harry Flow, MF, póngala a saber R-Daz Y Orisai, el deseo Compare Orisai, la gente de T-Face Play, en San Andrés Siempre diferente Con el oído escucha y te silencio Si sabes que por ti me he pasado Rosana Dejate que Adelina, eso, hey Pensándolo bien Fuerte, activa, activa Dice Ya no soy él, mi po de ayer Está pensando mal ¿Para qué me exiges tanto amor? Si no me vas a creer Deja el trauma, por favor Te va a matar el estrés Nosotros mal y tus amigas bien Son unas tóxicas Son las plagas Que tachó esta relación Dime si tengo que volar Volar El tuve con el mundo Eres mujer Soy él, mi noticia Y si ye Etna, eso, hey quiero juan Estás pensando más, para qué me exiges tanto amor, si no me vas a creer, déjate un amor por favor, te va a matar el estrés, nosotros mal y tus amigas bien, son unas tóxicas, son las plagas que dañó esta relación. Dime si tengo que volar, como el condor que se va, mi compadre Arufe, en Piedellín, que quiero es tranquilidad, dime si tengo que volar, como el condor que se va, mi compadre Arufe, en Populay Chiqui, en Postería, Jacqueline Helena, es la patrona, ojo a la cantera, ovisada, y mi compadre Teres, da mi batería, no me lo voy a matar, Para qué me exiges tanto amor, si no me vas a creer, déjate un amor por favor, te va a matar el estrés, nosotros mal y tus amigas bien, son unas tóxicas, son las plagas que dañó esta relación. Dime si tengo que volar, como el condor que se va, mi compadre Arufe, en Piedellín, que quiero es tranquilidad. No Perreo Por ellos Sigueja es el drama que se mata Perreo Perreo En la esquina No Perreo En la esquina No Perreo No Perreo No perreo No Perreo Perreo En la esquina Esa Plaga Esa Plaga Esa Plaga Y si vienen los insectos, y si vienen tus amigas, si vienen los comentarios. Vamos a parrearlo, vamos a parrearlo, vamos a parrearlo. Y en el jardín, cuando empieza. Deja esa troma que te mata, que te mata, que te mata. Me toca fumigar toda esa plaga, esa plaga que te daña, baby. Deja esa troma que te mata, que te mata. Me toca fumigar toda esa plaga, esa plaga, esa plaga, esa plaga. Y si vienen los insectos, y si vienen tus amigas, si vienen los comentarios. Oye, esos perreos, Oscar y yo. Y en el jardín. Deja esa troma que te mata, que te mata, que te mata. Me toca fumigar toda esa plaga, esa plaga. Y si vienen los insectos, y si vienen tus amigas, si vienen tus amigas. Guayanigo. Patista Junior. Muchas gracias. Y si vienen los insectos, la plaga. Y si vienen tus amigas, si vienen tus amigas. Y si vienen tus amigas, si vienen tus amigas. Y si vienen tus amigas, si vienen tus amigas.